La nueva clase World Sport Cars del INSA Se han construido 8 unidades y se han vendido 6 La casa italiana dijo que el proyecto de la categoría de abaratar gastos motivó su construcción Como no se involucraban oficialmente, esta máquina se ofrece a los pilotos privados en 50.000 dólares Uno de los primeros compradores fue Giampiero Moretti, de 54 años Antiguo piloto de la división y dueño de los conocidos volantes momos Desde 1972, Ferrari no diseñaba un aparato de ruedas cubiertas Cuando la 312C era imbatible en el Mundial de Sport Prototipos Y en eventos como Le Mans o la Targa Floria La 333 debería haber participado en las 12 horas de Cybring Pero en Italia prefirieron hacer más pruebas y obtener mejor rendimiento de su motor de 4000 centímetros cúbicos Y 650 caballos de fuerza, derivado de la Fórmula 1 En el INSA, el uso del silenciador es obligatorio Por lo cual el sonido del 12 cilindro no tiene tanta repercusión como en la Fórmula Frenos y suspensiones también provienen básicamente de los autos de Alessi y Berger A un costo que conspite a la par con firmas como Kutsu o Spice Ferrari pone en pista a la 333 SP Con los detalles técnicos más avanzados El interior